Revisen sus bunkers. Rusia anuncia el inminente segundo vuelo del Oreshnik y Occidente tiene mucho de qué preocuparse. Esta advertencia llega desde la Duma, con una voz firme que no deja lugar a dudas. Alexei Shural Lev, del Comité de Defensa, advierte que el segundo despegue del Oreshnik es inminente. Sin embargo, dejó una sugerencia a Occidente. —¡Se los digo! Sin querer generar pánico. Revisen sus bunkers. Ha señalado el diputado de la Duma estatal rusa. De hecho, ha recordado que con su velocidad de Mach 10, el Oreshnik podría alcanzar Londres en solo 15 minutos. Al pueblo occidental, solo les digo que elija mejor a sus autoridades para la próxima. Remarcó Shura Lev en un mensaje con olor a sentencia. Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La Duma lo acaba de anunciar. Un segundo Oreshnik viene en camino y Occidente deberá revisar sus bunkers. La advertencia suena clara y contundente desde Moscú, donde los diputados de la Duma estatal han dejado en claro que los nuevos misiles hipersónicos rusos conocidos como Oreshnik están listos para volar sobre el corazón de Europa. La imagen es tan brutal como real. Un misil capaz de alcanzar Londres en apenas 15 minutos y con el poder equivalente a 45 Hiroshima, haciendo temblar a quienes están dispuestos a seguir provocando a Rusia. El diputado ruso Alexei Shura Lev, primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma estatal, ha sido el portavoz de esta amenaza velada, pero directa. Shura Lev recordó que el Oreshnik puede llegar a Londres en 15 minutos. Estos 15 minutos deben ser recordados por todos los británicos sensatos que están siendo arrastrados por su gobierno hacia una confrontación nuclear, declaró. Y aunque algunos en Occidente pueden pensar que estas palabras son solo una bravuconada más, la gravedad de la situación no permite ningún margen para la incredulidad. Shura Lev advierte que el segundo impacto del Oreshnik ocurrirá sí o sí. La pregunta es, ¿cuándo y dónde? Las declaraciones de Shura Lev no fueron aisladas ni espontáneas. Fueron un eco calculado, parte de una estrategia de disuasión que busca ser escuchada, tanto en los despachos de Londres como en los búnkers, que el propio diputado recomienda revisar a fondo. Revisen bien, se los digo sin exagerar, comentó. Probablemente pasarán mucho tiempo sentados en búnkers, afirmó con ironía. O finalmente, ciudadanos de Occidente podrán elegir autoridades dignas, capaces de pensar normalmente y construir relaciones constructivas con Rusia y que no traten de dictar sus condiciones. Comentó en un mensaje más dirigido al electorado europeo. La crítica mordaz y afilada apuntó directamente al corazón del liderazgo occidental, describiendo a los actuales mandatarios como irresponsables e incapaces de actuar por el bien de sus pueblos. No es la primera vez que Rusia utiliza el Oreshnik. Pero lo que ha desatado alarmas en las capitales de la OTAN es la amenaza de un uso aún más determinante y su capacidad nuclear. El 21 de noviembre del 2024, las tropas rusas desplegaron el misil en su versión hipersónica sin carga nuclear para atacar el complejo industrial ucraniano en Danepropetrovsk, una instalación dedicada a la producción de misiles y otros sistemas de armamento. La potencia del ataque y la precisión del Oreshnik dejaron a Occidente en alerta. No es una simple amenaza. Es una demostración tangible del poderío militar ruso. El misil Oreshnik tiene la capacidad de transportar una ojiva de hasta 1,5 toneladas y en su versión nuclear alcanza una potencia de 900 kilotones, lo que equivale a 45 bombas como la que destruyó Hiroshima. Su alcance es también considerable, 5.500 kilómetros, suficiente para alcanzar cualquier objetivo en Europa. Pero más impactante es su velocidad, con una capacidad de vuelo de hasta Mach 10, equivalente a 12.400 kilómetros por hora. El misil puede superar cualquier defensa existente. De hecho, es prácticamente imposible interceptarlo en la fase final de su trayectoria, lo cual lo convierte en una amenaza casi inevitable. El lanzamiento del Oreshnik se realiza desde las profundidades de la retaguardia rusa, desde el polígono de pruebas de Kapustin-Yar, en la región de Astrakhan. Este detalle logístico no es trivial. Se elige este lugar debido a que ofrece la distancia suficiente para garantizar que el misil ya esté en plena aceleración cuando cruce sobre sus objetivos, haciendo imposible su interceptación. Cualquier intento de derribarlo solo sería viable en la etapa inicial del vuelo y considerando la velocidad y ubicación de su base de lanzamiento, resulta una tarea titánica e impráctica para las defensas occidentales. No es de extrañar que frente a este nuevo despliegue de poderío militar ruso, la OTAN haya decidido convocar una reunión de emergencia en Bruselas. En las próximas horas, los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros discutirán cómo responder al último ataque del Oreshnik contra el complejo industrial de Danper en Ucrania. Mark Rut, el secretario general de la OTAN, ha declarado que el uso de este complejo misilístico no cambiará el apoyo a KED ni afectará el curso del conflicto. Sin embargo, estas palabras parecen más un intento desesperado de mantener la moral que una afirmación basada en hechos. La realidad es que el pánico comienza a cundir en las capitales europeas, donde las alarmas se encienden cada vez que Rusia decide mostrar el alcance real de sus capacidades. El Oreshnik, cuyo nombre en ruso significa pequeña avellana, es cualquier cosa menos inofensivo. Este misil se ha convertido en símbolo del poderío militar ruso. Una muestra de cómo Moscú puede responder de manera abrumadora a cualquier intento de provocación. La decisión de atacarlo. Todo desde la retaguardia, desde una razón muy clara. Ningún sistema antimisiles occidental tiene la capacidad de hacer frente a su velocidad y poder destructivo, lo cual lo convierte en una amenaza temible para cualquier potencia que se atreva a desafiar a Rusia. Pero no se trata solo de capacidad militar. Lo que está en juego es la capacidad de disuasión, el mensaje que se envía tanto a Occidente como al resto del mundo. El Oreshnik, más que un arma, es un mensaje. Rusia no retrocederá y tiene la fuerza suficiente para asegurar que cualquier intento de intimidación será respondido con contundencia. Para Shuraavlev, los bunkers deben revisarse porque la amenaza no es hipotética, es real. Está presente y puede materializarse en cualquier momento si las potencias occidentales continúan escalando la confrontación. La acción del Oreshnik en Ucrania sirvió de advertencia, pero la mención de Londres fue algo más. Recordar que este misil puede llegar a la capital británica en tan solo 15 minutos no es una mera declaración de intenciones, sino una amenaza directa que busca que Occidente comprenda la magnitud de la situación. Los tiempos de diplomacia ambigua han terminado y Rusia está dispuesta a llevar las consecuencias a los extremos si se lo arrincona. Las capacidades del Oreshnik no son solo de tecnología, representan un componente esencial de la estrategia militar rusa. En un conflicto donde la velocidad de respuesta y la disuasión nuclear juegan papeles fundamentales, el uso de misiles hipersónicos es una carta que Rusia sabe jugar muy bien. Moscú ha dejado claro que no tolerará provocaciones y que si bien el Oreshnik se desplegó sin carga nuclear, su potencia es tal que ningún líder occidental podría permitirse el lujo de subestimarlo. Mientras tanto, en Bruselas, la retórica de la OTAN intenta mantener la calma. Ryut asegura que el apoyo a Kiev seguirá siendo firme, pero hay una clara contradicción entre lo que se dice y lo que se percibe en el terreno. La amenaza del Oreshnik no solo sacude a Ucrania, sino también a todos aquellos que siguen apostando por un enfrentamiento sin cuartel contra Rusia. Cada movimiento de Moscú, cada anuncio de la dama, se convierte en un golpe simbólico que resuena más allá de las fronteras rusas y que en este caso tiene a Londres como destinatario. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él cada vez que abre su negocio prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.